El dólar se debilitó debido a la subida del dólar, que contrarrestó los datos comerciales chinos y las continuas interrupciones de la producción en el Golfo de México. Las acciones mundiales se mantuvieron cerca de niveles récord, apoyadas por las apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos retrasará la reducción de sus compras de bonos y mantendrá su política expansiva a corto plazo. La fintech Bitso, una plataforma de criptomonedas, dijo que será el principal proveedor de servicios de Chivo, el monedero digital de Bitcoin lanzado en El Salvador, que se convierte en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. El euro descendió un poco, 0,1% frente al dólar en la última sesión. El ROC está dando una señal de vender. En la última sesión, las acciones de Nike descendieron 0,5%, el ROC está dando una señal de comprar. El par libra dólar vio un descenso menor de 0,1% en la última sesión, el RSI está dando una señal de comprar, que coincide con nuestro análisis técnico general. El par ausidólar realizó un pequeño impulso a la baja en la última sesión, cayendo 0,1%. La señal del RSI está en línea con el análisis técnico general. Las nóminas no agrícolas de Francia se publicará a las 5.30, el balance del precio de la vivienda RICS del Reino Unido a las 23.01 y las aplicaciones hipotecarias MBA de Estados Unidos a las 11 horas. La encuesta de los observadores económicos actual de Japón se publicará a las 5, la subasta de bonos a 10 años de Alemania a las 9.30 y el libro Beige de la FED de Estados Unidos a las 18 horas. Esperamos que haya disfrutado de nuestro panorama del mercado del jueves. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.